bienvenidos a mi canal hoy toca un vídeo que es el vídeo de la alimentación o nutrición que llevaremos en el ultra tri que es el ultra tri el ultra man ultra man es que suena ya ya la palabra ultra man eso ya suena a que fácil no es así que bueno vamos a enseñar bueno la alimentación bueno os voy a ir comentando pues que no tenemos mucho espacio en casa el día que tengamos una casa en condiciones y un espacio pondré una mesa en medio y lo haremos los vídeos guapísimos pero es que ahora no puedo no es lo que hay bueno vamos a ver que no llevaremos para el viaje porque es muy importante los días previos ir cargando tal y coger algún kilito de más porque al final la natación no hace falta ir ligeros yo me van a ir bien y con algún kilito de más porque yo soy de tirar mucho de músculo de grasa y de tal entonces muy importante los días anteriores ir metiendo mucha comida nos llevaremos dátiles nos llevaremos paquetes de anacardos nueces avellanas bueno nos llevaremos de todo crema de cacahuetes tortitas de todo hay que comer desde cuando salgamos aquí el lunes que no sé cuando veréis el vídeo igual ya hemos salido ya estamos en granada pero bueno el lunes iremos hacia hacia con el barco hacia denia que son unas 34 horas en denia haremos una parada en murcia y de murcia iremos a almería estaremos con nuestro amigo que nos acompañará alex vida sana allí juntos haremos dos días de ver un poquito almería que no la conozco de ver aquello soltar patas y tal ver que todo vaya correcto y el miércoles iremos ya a motril granada donde habrá que hacer el briefing conocer los compañeros hablar con la organización y que empiece la fiesta que mañana hemos nutrición tengo aquí los deberes hechos bueno primera etapa 10 kilómetros de natación envueltas de 1200 metros entonces que vamos a hacer cada dos vueltas cada 2400 metros de esos 10 kilómetros nos meteremos un gel citó mira lo tenemos puesto vamos a sacarlo bien que lo vamos a hacer a los profesionales mirad 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 lo hemos puesto a como veis aquí primera etapa swing lo veis y por aquí cada dos vueltas un gel citó y que llevamos llevamos geles de pitway el número 1 y el número 2 entonces que nos meteremos nos meteremos cada dos vueltas caso 2.400 metros luego me han comentado que seguramente puedan salir más metros porque al final normal es que son 10 kilómetros si es normal son 3.800 en un iron man y te salen 4.000 pues imaginaros en 10.000 metros igual sales con 11.000 entonces cada dos vueltas nos meteremos un gel entonces qué quiere decir que si son 8 vueltas nos meteremos 3 geles la verdad es que he ido cambiando geles de cafeína y geles del número 2 que son los geles de hidratos de carbono para no ir perdiendo y llevaremos un bidoncito de agua para ir bebiendo muchísima agua por si nos hiciera falta luego seguiremos en la bici en la transición nos meteremos un gel de cafeína que de hecho lo tenemos aquí también preparado si mirad primera etapa bike veis que tenemos aquí barritas y pitway también entonces que nos meteremos nos meteremos esos 150 kilómetros de bici iremos metiéndonos cada dos horas tendremos que habernos terminado el bidón de agua y el isotónico al final serán tres recargas o cuatro más o menos dependiendo del calor que haga entonces nos meteremos el gel de cafeína y luego nos meteremos dos barritas y cinco geles en toda la bici como veis aquí están los cinco geles el 1 el 2 y la barrita al terminar cada etapa que nos meteremos nos meteremos el número 3 de fitway web a ver cómo lo tenemos aquí el recovery el recover ya sabéis que tenéis el review de fitway en el canal esto será muy importante para reponer y luego solamente comer y luego siempre que nos despertemos y desayunemos nos pondremos pero tengo por aquí lo quería enseñar son truquetes míos que tengo no me tenemos vitamina b12 benexol que seguramente nos haga falta por ese exceso y luego se van muy picados el segundo y el tercer día también radio salir que esto nos calienta pero bien ese isotónico que nos meteremos pues bueno meteremos de la casa oversteam de idrixir ya sabéis que ellos han ayudado un poco con esto igual que fitway victori victori también nos ha dado este ciclo pro que no vendrá muy bien durante antes y después es una manera de meterte hidrato fácil de amilopectina pero bueno no quiero entrar digamos que esto es como como una carga de hidratos pero que tu cuerpo la asimila fácil entonces esto se puede meter en la bici corriendo y en todos lados entonces en total el primer día pues nos meteremos nueve geles y dos barritas estas dos cosas segundo día 280 kilómetros de bici como el que dice que va por el pan que haremos pues cada hora y media nos meteremos una barrita y un plátano perdón una barrita y un gel y luego seguramente a mitad de la bici no metamos un recobri o dos dependiendo los que necesitemos y cómo nos encontremos y si tenemos plátanos también tenemos algún plátano entonces si no metemos cada hora y media un gel y una barrita por 11 horas o 10 horas o 12 horas más o menos que salgan serían más o menos unos 8 o 9 geles y entre 6 y 7 barritas todo eso lo tenemos aquí segunda etapa barritas y segunda etapa geles todo de fitway bueno ya sé que me está diciendo joder julio tío eres un friki cómo puedes llevar todo pues no lo sé no me preguntéis el por qué pero lo quiero irme ya pensando solo en hacer la prueba pedalear nadar y correr y grabar todo lo que pueda que estoy más preocupado por grabar que por hacer la carrera tercera etapa 84 kilómetros corriendo doble maratón bueno fácil vale la tercera etapa que haremos nos meteremos 11 o 12 geles más luego pastillas de cafeína para metabolizar esas grasas y poder ya darlo todo el último día entonces que tenemos aquí tenemos 11 geles de fitway 1 y 2 y las pastillas de cafeína la parte de cafeína se llaman durvital durvital creo que se llaman ahora me pilláis en duda creo que se llaman durvital o algo así bueno no me acuerdo qué más nos llevaremos también llevaremos también performance ya sabéis que tenemos el review en el canal estos son como antioxidantes que nos van a venir genial también de sal y minerales llevaremos de la marca victory llevaremos web sus sales que son dos pastillitas en cada bidón y esto es todo amigos como diría box buni en total pues saldrían casi 30 geles y 10 barritas aquí está todo fácil verdad madre mía y yo creo que voy a comer más incluso pero bueno esto es lo obligatorio o sea esto es lo mínimo que me tengo que meter estos días al final pensar que va a ser un número de calorías brutal brutal yo sólo digo que al final si van a salir casi 30 horas en tres días madre mía madre mía pero bueno aquí está toda la alimentación no se me quiere preguntar algo yo por ejemplo las barritas no he comentado pero son de varias marcas hay de victory de todos 6 de ovestim ya sabéis que no me caso con ninguna marca me gustan todas no todas son buenas pero la mayoría yo las que utilizo la mayoría que utilizo son buenas y a mí me sentan genial facebook me mola un montón ya lo sabéis y eso si me tenéis que hacer una pregunta me la hacéis si me queréis dar suerte dádmela consejos también están siempre bien recibidos así que con todo esto no os rayo más acordaros habrá vídeo blog seguramente cada día y luego un documental guapo así que con todo esto un abrazo y ya estamos ayer yo a vivir un sueño un sueño de hace muchísimos años y vamos a vivir el sueño vamos